¡Hey! Muy buenas gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Bueno, pues os traigo un vídeo muy especial, puesto que voy a hacer un unboxing en la review de estos auriculares i11 con Bluetooth 5.0 Y bueno, como podéis ver aquí, pone que es compatible tanto como para iOS como para Android, aunque yo también lo he probado en Windows y funciona sin problemas Por aquí, la caja es bastante, bastante sencilla, eso quiere decir que en el interior es donde está la mayor parte del precio Y cuando lo abrimos, lo primero que encontramos es el estuche de carga y por debajo, aparte de este plastiquito, el cargador, que en este caso es Lightning Y el manual de instrucciones, nada más Lo primero que voy a hacer, voy a sacar el cargador, para verlo así de una primera impresión, parece bastante bonito, más adelante lo veremos más en profundidad Por aquí tenemos el cargador, el cual es un cable Lightning del iPhone antiguo, bastante corto pero está bien Y por aquí está el manual de instrucciones, el cual te explica cómo funciona, cómo cargarlo y un poco las cosas más importantes, las cuales tendríamos que saber Y la verdad que viene bastante completo y aunque solo esté en inglés, por mi parte es suficiente Aquí está la caja, la cual para empezar a funcionar hay que darle al pequeño botón que está en la parte de atrás Y aquí están los auriculares, automáticamente una vez se sacan, se encienden y tienen un pequeño botón táctil, el cual está oculto y no se ve Que está justo en la zona superior Así que como podéis ver estos son, son bastante parecidos a los de Apple A excepción de que los de Apple tienen solo un agujero en la parte de abajo, en lugar de dos como estos Y bueno, yo creo que por la calle no sería capaz de distinguirlos Este es el derecho, el cual es muy bonito, es precioso Yo si tuviera que quedarme con uno me quedaría con esto Y la verdad que creo que por este precio merecen bastante, bastante la pena la caja Está bien muy bonita, es una réplica bastante parecida Aunque he de decir que los de Apple son una caja un poquito más pequeña Pero bueno, igualmente a no ser que tenga otro al lado no se notaría realmente la diferencia Como podéis ver aquí está el cargador de Lightning y lo bueno es que es reversible Y bueno, ya está cargando, simplemente se tiene que conectar a una toma de corriente Y luego de esa toma de corriente a la caja La caja cargará de forma separada a los auriculares Vale, pues antes de nada voy a explicaros cómo funcionan estos auriculares Y es bastante sencillo Para abrirlo simplemente se tiene que levantar de esta tapita y sacar, ¿vale? Una vez se sacan, se activarán automáticamente, no sé si podéis ver bien que se está iluminando Entonces automáticamente se emparejarán Una vez uno de los dos deje de iluminarse Querrá decir que se han emparejado entre sí Y ya estarán sincronizados, ¿ves? Ya están Lo siguiente es la función táctil Uno de ellos, o los dos en realidad Tienen por toda esta zona de aquí, ¿vale? Lo que viene siendo el exterior Pues tiene una zona táctil en la cual podemos tocar para pausar la canción Ir a la siguiente, contestar llamadas En fin, un manos libre, pero mucho más disimulado Cómo funciona es muy sencillo Estoy viendo que lo están siguiendo todos los auriculares Como que ya empieza a ser automático Y es muy sencillo Si le damos un toque y mientras estamos reproduciendo multimedia Se parará Si nos llaman, cogeremos el teléfono y responderemos Y si pulsamos dos veces, se cancelará la llamada Si se le da tres veces en el oído derecho o en el izquierdo Se activará el Google Assistant Y si se le da dos veces al derecho Se pasará a la siguiente canción Y si se le da dos veces al oído izquierdo Se pasará a la canción anterior O si está en el medio o en el final de la canción Pasará al principio Así que, como podéis ver, es muy sencillo Y no tiene mucha complicación Simplemente ponerse un poco y saber cómo funciona realmente Ahora quiero hablar un poco de mis impresiones finales Bien, pues yo tengo que decir que estos auriculares son magníficos Por este precio No he encontrado ahora mismo nada igual Y mira que en el vídeo anterior Os enseñé otro por un precio parecido Pero he de decir que estos se escuchan muchísimo mejor Y que, aunque al principio venían sin carga Y yo estaba un poco pensando que me habían timado Realmente no fue así Simplemente tuve que cargarlo durante un par de horas Y ya estaba con la batería al completo Según las instrucciones tarda 70 minutos A mí fue más o menos lo que me tardó Porque no estuve muy atento Así que la batería de cada auricular Me viene durando un par de horas Con lo cual Un par de horas que tiene de autonomía cada auricular Más 4 cargas completas de los 2 auriculares Eso nos da un total de 10 horas más o menos de autonomía Que para ser este tipo de auriculares no está mal Aunque he llegado a tener auriculares con bastante más autonomía A lo mejor 20 o incluso 30 horas Pero aún así no puedo quejarme Porque no estoy tanto rato durante el mismo día Escuchando música así que sin problema En cuanto a la calidad de sonido Es decir que se escucha muy bien Aunque tiene un pequeño defecto El problema es que cuando está al máximo de volumen Y tiene una canción alta Los graves se saturan demasiado y se distorsionan De tal forma que puede llegar a ser un poco incómodo para los oídos Pero tiene fácil solución Simplemente se baja el volumen un 25% Y se escucha perfectamente sin distorsión Aún con un poquito más bajo Pero ya no molesta nada Y si soluciona ya es perfectamente audible Aunque haya tráfico en medio de la calle Sin ningún tipo de problema Os lo aseguro Y luego he de decir también Que es muy muy rápido de emparejar Es decir simplemente lo sacas de la caja Te lo pones en los oídos Y sin problema Yo en ese sentido estoy muy encantado Y no me ha dado ningún tipo de problema Por lo que perfecto Así que bueno La verdad que por este precio Esta calidad de sonido Y estas prestaciones La verdad que lo recomiendo muchísimo Creo que es un producto muy a tener en cuenta Ideal para regalos O para si quieres simular que tienen los de verdad Los de Apple que cuesta en 200 dólares Así que bueno Yo la verdad que lo recomiendo completamente Así que bueno Por mi parte nada más Espero que os haya gustado Que os haya resultado útil Podéis seguirme en mis redes sociales Y bueno Creo que como no tengo nada más que añadir Me despido Y hasta la próxima Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!